Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Betty Hernández y hoy para la sección de Cultura de Radio Andalucía estoy muy bien acompañada de dos personas que no solamente comparten el mismo apellido, sino también la pasión por la escritura. Ambos escribieron un libro, en el 2008 lo escribieron juntos, que resultó ser un viaje fascinante a unas memorias gastronómicas, a la vida familiar diplomática y sobre todo ese hilo conductor de evocar los recuerdos a través de la comida. Algo sumamente maravilloso que tuvo tanta aceptación y sus lectores, siempre que los veían, pues les pedían una nueva edición de esta novela que decidieron en 2021 regalarnos una edición enriquecida. El libro se llama Hoy, Cabear, Mañana, Sardinas y mis invitados Carmen Posadas y Gervasio Posadas. Buenas tardes, bienvenido Carmen, Gervasio, qué gusto que estén aquí con nosotros. ¿Qué tal? Un placer. Encantada de estar contigo. No, a vosotros. Yo como siempre me emociono tanto que me pongo a hablar y hoy he estado todo el día haciendo el ejercicio, repitiéndome, no hables tanto y deja hablar a los invitados. Pero es que con unos invitados como ustedes siempre apetece hablar. No solamente de Hoy, Cabear, Mañana, Sardinas, sino de literatura en general, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar por esta edición de regalos que nos ofrecen en el 2021. Carmen, ¿cómo es esto? ¿Cómo ha ido esta nueva edición? Pues mira, de momento va fenomenal. Es verdad lo que has dicho tú, que el libro se publicó primera vez en el 2008 y es como nuestro long seller, ¿sabes? Porque siempre está en el neclanderero. Además, es una cosa muy sorprendente porque vas a los lugares más remotos del mundo y alguien te dice, he leído Hoy, Cabear, Mañana, Sardinas. Pero ¿cómo si tú vives en Nueva Zelanda o en Perú? Bueno, pues es un libro que yo creo que ha tenido éxito porque trata de la vida de dos nómadas a los que sus padres arrastran por el mundo cambiando de colegio, cambiando de amigos, cambiando de país, de vida. Y eso antes era muy raro, pero ahora yo creo que somos muchos los nómadas, ¿no? Que nacimos. Bueno, entre otras tú, Betty. Sí, somos todos unas nómanas en esta sala. Yo me lo leí en Venezuela, así que ya puedo imaginar. Y para mí ha sido un gran gusto de la vida y en esta vida de nómada ahora poder entrevistarlos a ustedes, ¿no? Que es lo maravilloso. Y Carmen estaba haciendo una pequeña referencia y ya comienzo a hablar más yo porque me emociono, pero le quería decir o preguntar a Gervasio que para esos lectores que no saben de esta divinura de lectura, ¿qué les puedes decir? Ya que estamos hablando de este libro que evoca tantos recuerdos gastronómicos, familiares, anecdóticos. Un abre boca, Gervasio, para esas personas que no han leído este libro. Bueno, yo creo que es una máquina del tiempo este libro de alguna forma y que nos lleva a distintos países en distintas épocas y que mezcla, yo creo que como decías tú antes muy bien, la gastronomía con la pequeña historia familiar, con la historia general de las cosas que sucedían en esa época, ¿no? Es un recorrido pues por arrancar en el Uruguay de los años 60, donde nosotros nacimos, de donde nacieron nuestros padres y luego el tardofranquismo en la época de finales de los años 60, la época de Franco en España, luego en la Unión Soviética, en la época de Eversnev, un poco en ese ambiente un poco de espías y de guerra fría, para acabar finalmente en el Londres de Lady Di, y un poco esa época de Margaret Thatcher, ¿no? Yo creo que es un recorrido muy educador, pues eso, por tanto por las historias como por los sabores. Totalmente, si son unos aficionados a la lectura y a la gastronomía se lo van a disfrutar muchísimo. Yo confieso que soy más aficionada a lo primero que lo segundo, pero me ha apuntado unas recetas, que este fin de semana pienso hacer el estrogonofe de champiñones, porque, pero ni se me ocurriría hacer el estrogonofe de oso de Carmen, así como lo escuchan, para quienes les llama la atención este libro, pueden encontrarse cosas tan increíbles como un estrogonofe de oso, que pues preparó la madre de Carmen Posadas para la boda de Carmen, que fue en Moscú. Carmen, ¿tú has replicado esa receta? Bueno, la he replicado muchas veces, pero sin la carne de oso. Esto lo vamos a tratar de replicar, vamos a explicarlo porque si no los ecologistas nos van a matar. Estamos hablando del año 72, la época soviética dura, y la economía planificada, o sea que tú ibas al mercado en Moscú y de repente solo había pepinos, o la semana siguiente solo había repollo, y cuando yo me casé había como un superávit de carne de oso, entonces mi madre decidió hacer de la necesidad de virtud, mi madre era muy de ese estilo, ¿sabes? ¿Que solo hay carne de oso? Muy bien, pues haremos un estrogonofe de oso, y no solo eso, sino que después lo vamos a servir, porque mi madre era muy partidaria de adornar los platos, ¿no? O sea, siempre decía que se comía más con la vista que con la boca, y entonces se fue al Teatro Bolshoi y le pidió al director de Bolshoi, o no sé quién, que le prestara una cabeza de oso de la que usan los bailarines para sus representaciones. Entonces la colocó en la mesa, y alrededor estaba el estrogonofe, y bueno, por supuesto tuvo mucho éxito, y por suerte salió bastante blanda, ¿sabes? Porque la carne de oso, un poco de miedo, ¿no? Pero estaba muy buena. ¡Qué maravilla! La verdad es que, sin ánimos de hacer spoiler, como dicen, o sin dar adelantos, no me aguanto decirle a quienes están escuchándonos hoy en esta maravillosa entrevista con Carmen Posadas y Gervasio Posadas a propósito de Hoy Cabear Mañana Sardinas, que es un libro lleno de anécdotas, recuerdo, es un homenaje a Sara Mañé y a Bimba, como la conocían. Yo sin duda sentí como mucha cercanía al leer este libro, que me lo volví a leer nuevamente este mes para entrevistarlos, porque además me parece que la madre de ustedes era una artista en todos los sentidos, y si algo tenemos los migrantes, los nómadas, es la reinvención, ¿no? Y me llama poderosamente la atención esa reinvención que hacía la madre de ustedes en la cocina. Ella se adaptaba y reinventaba cada plato de comida de acuerdo a la ciudad o al destino que le correspondía, pues acompañando a la esposada, a su esposo. Y algo que me parece sumamente mágico es cómo nace todo esto del cuaderno, del cuaderno negro con la portada y los tomates. Yo quiero preguntar, se lo voy a preguntar a Gervasio. Gervasio, ¿quién tiene ese cuaderno? Porque ese cuaderno es una herencia, eso es oro puro. Pues la verdad que lo tengo yo. De ese cuaderno, entre otras cosas, porque yo soy el que, en mi casa, el más aficionado a cocinar. Ah, ¿sí? Esa era mi siguiente pregunta. Mis hermanas son poco aficionadas a cocinar en general. Entonces yo, sin embargo, sí me divierte bastante. Y entonces, pues, la idea del libro surgió del cuaderno y empecé a hacer algunos de los platos. Y la verdad es que me quedó un poco la costumbre de vez en cuando replicar a uno de estos platos del cuaderno, que la verdad que son muy divertidos. Algunos son más fáciles de hacer, otros más complicados, porque, bueno, depende un poco del entorno para el que estaba preparado, si era para una gran recepción, para otra cosa. Pero en general, la verdad que son siempre platos que nos evocan muchísimas cosas a nosotros. O sea, yo la verdad que tengo un proyecto ya desde hace mucho tiempo, que es escanear todo ese cuaderno y dárselo también, no solamente a mis hermanas, sino a mis sobrinos, para que no se pierdan todo este legado tremendo que tiene mi madre de recetas, porque, como dices tú, es un recorrido por muchos países y por, pues, al final, muchos recuerdos, ¿no? A través de la comida, sí. Y, bueno, yo no sé si cuando replicas algún plato, Gervasio, Carmen, creo que tuvo un problema con la conexión, se conectó nuevamente, pero pedimos que, por favor, actives el audio, Carmen, para que podamos estar los tres. Gervasio, cuando... Sí, ahora te escuchamos perfectamente, gracias. No, sin problema. Gervasio, cuando replicas alguna de estas recetas de tu madre, no te trasladas, no veas automáticamente, no te huele a Moscú, no te huele a Londres, no te sabe a Madrid, pero al Madrid franquista, porque yo creo que eso es lo poderoso de la comida, ¿no? De esa memoria gustativa. No, absolutamente. La verdad es que es, aparte, primero, es muy, ya es muy evocador el hacer la receta que estás leyendo del puñilete a tu madre, que ya, en ese sentido, ya hay una parte evocadora. Y luego, digamos que todas las recetas, incluso muchas que no tenemos en el libro, siempre tienen una historia detrás. O sea, la verdad es que mi madre, aparte, era una persona a la que le pasaban todo tipo de cosas que muchas de las cuales no hemos podido sacar en el libro porque eran demasiado increíbles para muchos de los lectores. Bueno, pero es que creemos, mira, Carmen se ríe, pero es que creemos en la palabra fidedigna de Bimba, ¿no? Carmen, a mí me llama poderosamente la atención cómo tu madre, para aquella época, describía a Franco, describía a Nixon, ¿sabes? Describía a la diplomacia rusa, como dirían ahora los jóvenes, sin filtros. ¡Qué maravilla de narrativa! Tu madre tenía mucho humor, humor negro, sarcasmo. Sí, mi madre, la verdad es que era muy graciosa. O sea, yo siempre he pensado que si consiguiera escribir la novela de mi madre me daban el Nobel seguro. Era un personaje capaz de todo lo mejor y de todo lo peor también. Un personaje Shakespearean. Pero ella era una gran narradora oral. Por eso hay que decir que este libro, aparte de ser un homenaje, porque ella es la protagonista y todo lo demás, también es cumplir un sueño que ella tuvo un momento dado que fue escribir sus memorias. Cuando llegamos a Rusia y se vio que todo aquella era surrealista y las cosas que pasaban eran inauditas, decidió que iba a escribir un libro que se iba a llamar Pajalsta. Pajalsta en ruso quiere decir, por favor, y es una palabra utilísima porque sirve para todo. Te dice una bobada y dices Pajalsta. O tienes un problema y dices Pajalsta. O sea, en las circunstancias más increíbles tú dices Pajalsta y puedes salir adelante. Bueno, entonces ella quería escribir sobre experiencias de cosas increíbles que habían ocurrido en Rusia, pero nunca se sentaba a escribirlas. Entonces tú le preguntabas, bueno mamá, ¿has empezado Pajalsta? Y si no, primero me voy a leer las memorias de Lenin. Bueno, entonces seis meses más tarde. La lectora eterna. Una vez le dije, bueno mamá, ¿te le hiciste las memorias de Lenin? Sí, sí, pero me voy a leer las de Stalin. Entonces entre las memorias de Lenin y que no tenía tiempo nunca escribió el libro, que es por eso nosotros hemos querido hacerle este homenaje. Y entonces era un poco ponernos en su voz y contar cómo ella vivió, en efecto, lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le pareció Nixon? Bueno, pues hay que decir que Nixon era un señor que parecía un enterrador. Se maquillaba. Sí, claro, porque además resulta que él perdió las elecciones precisamente por no maquillarse. La historia es que uno de los primeros debates televisivos que hubo en el mundo fue Nixon contra Kennedy. Kennedy era guapísimo, como todos sabemos. Y Nixon en esa entrevista no solo salió con esa cara de enterrador, sino que se le notaba una sombra de esa gente que no se ha afeitado bien. Así que eso le restó muchísimos puntos. Date cuenta que además él salía favorito porque era el candidato de Eisenhower, que era el presidente anterior. Bueno, perdió las elecciones y de ese momento se maquillaba siempre. Todo esto mucho antes de Trump, pero también iba con este color ladrillo, que le quedaba horrible. No, es fascinante, es fascinante. Y a ver, yo desde el primer capítulo de Londres fue para mí uno de los más divertidos. Como además ella pues siempre escribía cómo le iban cambiando y formando el apellido. Piscada, pisada, pescada, y te ríes, por momentos te ríes, y por otros también agonizas. Porque en este libro se puede encontrar un capítulo como que el coche donde iban los embajadores de Uruguay, bueno, aterrizó, no es la palabra, precisamente en una piscina, por ejemplo, con ellos adentro. Eso para mí fue lo más divertido. O de repente, una muerte súbita del mayordomo en plena escena diplomática. A mí eso me pareció subrealista. Gervasio, dime que de verdad no hay ficción. Pues te aseguro que no hay ficción. No hay ficción, insisto, y nos hemos guardado bastantes cosas, digamos, más increíbles que esas. O sea, en realidad pasaron, digamos, a lo largo de nuestra vida muchas cosas. O sea, el tema del coche concretamente, bueno, es un episodio que contamos de una fiesta que fueron mis padres en Marbella, y que la cual mi madre preparó un cóctel y tal, que era muy típico en la Legión, era la leche de pantera, pero a la que no estaban muy acostumbrados mucha gente, y la verdad es que entre los cuales tampoco estaba muy acostumbrado mi padre, que acabó metiéndonos en querer el coche dentro de la piscina, delante de varios ilustres invitados de la época. Y lo del mayordomo pasó también, fue un episodio bastante singular, la verdad. No, no, es divertidísimo. Además, la sinceridad de vuestra madre es increíble. Gervasio, y algo así tan anecdótico, y te lo pregunto a ti, porque bueno, Carmen vivió la era Madrid, de adolescente, ya luego sí, cuando se van a Moscú, Carmen se casa y regresa a Madrid, pero tú Gervasio, que fue el que vivió más esa época de Moscú, que ya representa tan anecdótica, como decía tu madre, y como lo dijeron ustedes acá, pues parecía una novela de espías, un recuerdo, una anécdota, algo tuyo, de ese niño de Gervasio, que además iba acompañado por ese amigo que se llevó desde Madrid. ¿Qué podrías decirnos? La verdad es que nosotros nos metieron en el colegio nada más llegar allí, y entonces nos... Había un colegio internacional en Moscú, pero en ese momento no había plaza, entonces nos metieron directamente al colegio ruso. Y entonces nosotros no hablábamos ni una palabra de ruso, absolutamente nada, con lo cual la verdad que era bastante aburrido ir a clase, y la verdad que los niños y los profesores se reían muchísimo porque nos quedábamos dormidos como piedras en la clase en la que no entendíamos nada. Y de repente, pues uno de esos primeros días suena una alarma, y entonces todos los niños salen corriendo, y nosotros salimos detrás sin entender nada, y vemos que llegan los niños a la primera planta, se ponen unas máscaras antigas que había colgadas en... ¡Madre mía! En unos percheros, y luego salían fuera, y entonces había pues unos bloques de madera que eran unas metralletas, entonces unos kalashnikov en madera que había que montar para estar preparados para un... en el caso de una guerra, ¿no? Y la verdad es que estos ejercicios para la paz, como se llamaban, se repetían periódicamente, y teníamos que estar preparados para el inminente ataque preventivo de Estados Unidos, pues eso, con el tema de las máscaras de gas, montando metralletas, acabábamos trincheras, hacíamos pues un poco de todo, y ese ambiente de la guerra inminente estaba siempre presente. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble además conocer y vivir ese detrás de cámaras de una vida diplomática que por demás siempre se tiende a romantizar, ¿no? Que bueno, en la actualidad está muy de moda romantizar la vida, pero si algo no nos queda duda es que Bimba no romantizaba tanta la vida diplomática, y pues contaba todo, ¿no? Desde las carencias hasta todo lo que tenía que hacer, y sin duda pues es muy fascinante eso. Recuerdo que, para quienes nos están escuchando, converso con Gervasio Posadas y Carmen Posadas a propósito de la revisión del libro Hoy Cabear Manana Sardinas. Y ya que hemos hablado del libro, y algo que me llama la atención de lo que dijo Carmen, que bueno, la madre de ustedes se quedó como en ese ya voy a escribir, ya voy a escribir, no terminó de dar ese paso, ¿no? Porque estaba leyendo, porque todavía no es el momento, y no sé si esa es la razón, Carmen, quizás, de que ustedes ya tengan más de 10 años con una escuela de escritura, que quisiera que nos hablaran un poquito de esto, una escuela de escritura precisamente para guiar un poco a quienes sienten ese deseo, esa inquietud de escribir. Cuéntanos sobre eso. Pues mira, esto es una idea de Gervasio, en realidad. Él viene del mundo de la publicidad, y además, claro, como él se incorporó al mundo de la escritura un poco más tarde, pues siempre se quedó un poco, quería buscar un buen profesor. Nos tuvimos mucha suerte, porque tanto él como yo tuvimos el mismo profesor argentino, que se llama Mario Merlino, que era un genio, pero no es fácil encontrar un buen profesor, y escribir es un acto muy solitario, ¿no? Entonces nunca sabes si estás escribiendo una obra sublime o una cosa infecta, que mejor que la tires por el retrete. Entonces, para ayudar a esas personas y de alguna manera acompañarlos y que no pasen esa soledad que nosotros vivimos un momento dado, se nos ocurrió a Gervasio el hacer una escuela de escritura por internet, y lo primero que hicimos fue apuntarnos en los distintos talleres que existen en el mundo. En Estados Unidos hay muchísimos, y además de escritores muy, muy reputados, en Francia, en Inglaterra, en todas partes. Entonces, nos dimos cuenta de que los escritores son como los cocineros, que nunca te dan la receta completa. Así que si no te dan, si el plato tiene, me da igual, azafrán, y no te decía que tenía azafrán, el plato no sale. Por eso nosotros decidimos hacer como una traición al gremio de los escritores y contar todas las recetas, pero dar, por supuesto, las recetas generales, pero también mi receta, la receta de Gervasio, la receta de Hemingway, la receta de Proust, la receta de todos los grandes. Y un poco sobre esa idea está construido el taller, que ya llevamos más de 10 años con multitud de alumnos, muchos de ellos con obra publicada, con premios. Tenemos alumnos en los sitios más insólitos que te puedes imaginar, en el Vaticano, por ejemplo. Tenemos también, tenemos también, tenemos también una etarda que está en la cárcel. Madre mía, sale de todo. Claro, porque es la marionilla. Yo quiero escribir, ¿no? Se llama la escuela. Yo quiero escribir punto com. Punto com. Gervasio, para alguien que nos esté escuchando, yo siento que hay muchos escritores, soñadores, pero sin ir a la práctica, porque dar ese paso da miedo. O sea, porque es como mostrarte, es exponerte, es como, mira, abrir la puerta y diga, pase usted. Ese escritor que quiere, pero no se atreve, ¿qué le dirías para que rompa esa página en blanco? Bueno, en principio, yo creo que hay un poco que como romper ese círculo vicioso de, digamos, de miedo y ganas a la vez, ¿no? Yo creo que, y eso se rompe, es lo que intentamos en el taller al final, que es que la gente lea desde, escriba desde el primer momento, o sea, desde el primer momento intentamos hacer un taller muy práctico en el que planteamos ejercicios todas las semanas para ir creando un, que hagamos un hábito de escritura a lo largo del tiempo de 16 semanas que dura el curso y también acompañamos eso, lógicamente, por un lado, con lecturas, porque ya sabes que al final es fundamental la parte, digamos, de leer, que creo que es una de las partes más importantes que a veces se olvida, el tener unas referencias en escritores que te gustan y saber un poco que es algo que enseñamos en el taller, saber, digamos, desentrañar un poco los entresijos de por qué un escritor escribe de esta forma y por qué cuenta las cosas de una determinada forma y entonces hacemos mucho hincapié en las dos cosas, en la parte práctica de la escritura y en la lectura. Al final parece, o sea, siempre hay una tendencia de decir que solamente con la lectura es suficiente para aprender a escribir, pero como todo, o sea, como la música, como la pintura y como todas las artes, siempre hay una parte de talento, pero hay una parte de herramientas que tienes que conocer y esas son las que damos a conocer a nuestros alumnos. Totalmente y yo que los sigo a ustedes en redes sociales y siempre estoy muy pendiente, Gervasio, una de las cosas que siempre reiteran tanto Carmen como tú es que con ustedes en esta escuela de escritura no hay ni límite de edad ni tampoco que tienes que tener profesión, un oficio, que seas escritor con conocimientos, o sea, se puede apuntar cualquier persona porque en realidad para ser escritor lo único que hace falta es escribir, ¿no? Sí, exactamente, o sea, al final es verdad que nosotros tenemos alumnos desde, pues como bien dices, desde los 90, incluso niños de 12 años y lo que sí que intentamos un poco es acoplar el tipo de enseñanza porque es una enseñanza muy personalizada a cada perfil, ¿no? Y llevarles donde realmente al tipo de escritura que creemos que les encaja mejor a cada uno, o sea, al final el, digamos, el interés que tiene el curso es que es un curso muy personalizado, no es un tema que tenemos las claves y te dejemos a ti solo resolver los problemas, sino que hay unos tutores que hacen un seguimiento personalizado de esa persona a lo largo del tiempo del taller. Estupendo. Yo, la verdad es que esta casi media hora se me ha pasado volando porque hablar con ustedes no se convierte en el tiempo en, no sé qué artilugio hacen, pero hacen que el tiempo pase muy rápido y la verdad es que me parecen cinco minutos pero ya tengo que despedir a Carmen Posadas y a Gervasio Posadas que hoy estuvieron con nosotros por Es Radio Andalucía hablándonos no solamente de escritura sino de oír que había mañana sardinas. Carmen, muchísimas muchísimas gracias por por estar con nosotros y a ti Gervasio también. Un último mensaje que le quieran hacer llegar a sus lectores. Bueno, primero agradecerte a ti Betty que ha sido una entrevista estupenda. Hemos tenido ... ¿Me oyes? Ahora sí, tuvimos un pequeño problema de conexión. Ya estamos. No, estaba diciendo primero agradecerte a ti esta oportunidad de poder charlar un poquito de todo y después también poder decirle a los oyentes que si alguno de ustedes se interesa por el mundo de la escritura que recuerden que solo se hace falta dos atributos. Ni siquiera hay que ser muy inteligente. Si ustedes ven la lista de bestsellers verán que hay libros escritos por gente que tampoco ha descubierto la vólvora. No hay que ser muy culto tampoco porque muchas veces la cultura incluso impide que fluya la narración. No sé si les ha pasado leer el libro de alguien que te dé la sensación que te dice ahora te vas a enterar lo mucho que sé y casi te tumba a base de datos, fechas y cosas. Pero si hay dos cualidades que tienen que tener una es como ha dicho Gervasio ser un gran lector y otra ser una persona muy curiosa estar siempre con los ojos abiertos a ver qué se ve y se ven muchas cosas increíbles. Estupendo. Gervasio ya para terminar. Pues nada y la verdad que darte las gracias también y animar también a los oyentes a descubrir hoy que había Mañana Sardina si no lo han dicho aún porque yo creo que aparte es una es una lectura ligera pero también cuenta un poco que al final todo la vida no es de color de rosa sino que siempre hay dificultades y que hay que saber sanarlas con ingenio y con sentido de humor. Eso, me encantó ese cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos acompañaron hoy en la sección de Cultura para Radio Andalucía a los hermanos Posadas y bueno será hasta una próxima oportunidad. Soy Betty Hernández y que tengan un súper día. Gracias. 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 Gracias.